Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Quién eres? Soy Hugo Mayo, del Celta ¿Ah, Hugo Mayo? ¿Qué tal? ¿Y tú cómo te llamas, por favor? Yo, Denis Suárez Denis Suárez ¡Ay, Denis Suárez! ¡Claro! ¡Hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, encantado! Hola Eduardo ¿Qué es? Eduardo Rodríguez Mira, ponchamos yo, son Sergio Álvarez, tu portero de Celta Ah, pues en nombre que... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le vamos estos días? ¿Quién eres? Kevin Vázquez ¡Hombre, Kevin Vázquez, ¿verdad? Exacto, exacto Hola, ¿estás bien preparado ya? Ahí va, Bravo ¿Qué tal? Hola, muy bien, muy bien ¿Tú qué tal? Muy bien 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 Bueno, en casa Me encanta también que estés preparado Eso es Bueno, nos toca a todos pasar por esto ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien Perfectamente Bien Confinado, ¿no? Quedamos a ver, ¿verdad? Yo bien, yo bien Aquí, acabé de entrenar ahora Y nada, te llamé para preguntarte qué tal lo llevabas tú Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Bueno, bueno, el gran capitán, el gran capitán era Manolo, era Manolo Y nos da todo forma de jugar, no sé, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es de fensa? Jeje, pues muchas gracias, lo que te haces, defensa, defensa Y estás contento, ¿no? Sí, muy contento Estarás poniéndote en todo mal casa como puedas, claro Sí Estamos entrenando en casa como podemos Nos trajeron un poco de material en Celta No, me parece yo no veo Hombre, no es lo mismo, evidentemente No es lo mismo porque no entrenaste en el campo Porque al final hay algo que quieres ¿Tú qué tal? ¿Bien? Pues yo con muchos años, amigo. A lo menos que son 77 años decidí vivir en Frankelta. Pues mira, desde que nací. O sea, entrábades un poco a escondidas, ¿no? Digamos, entrábades. Porque allí no había grado, no había nada, era un monte. Era un monte, entrábades por el monte. Con todo un sol de árboles y cerros por allí. Saltábamos en el racón, saltábamos ahí. Y nos poníamos a bastantes partidos. ¿Y de todos los jugadores desde que llevas yendo a Baleidos todos los años, ¿cuál es el jugador que más te impresionó que pasó por el Celta? ¿O actual o...? Bueno, el que más hacía que más... Mastillo, como siempre. Mastillo, Kerstin y Vestiboy. A mí, el que más me gustó fue, hermano. Ya, entonces, los hombres de Lovín, Montero... Vamos a morir, vamos a morir. Para mí no hay nada. Carmen y Vestiboy. Amigo. Eso... Vea, ¿qué pasa, eh? No, ya, bueno. Yo recuerdo... Yo recuerdo... Arminita, coño. Arminita. Ahora tenemos a Aspers. Y... Me... Me gusta mucho también Hugo Mayo. El que... Me gustó mucho y luego lo ponen... Era Sergio. ¿Qué va a pasar, correcto? Pues no lo sabemos. Estamos pendientes, estamos pendientes. A ver si... Si la liga termina o no termina. Veremos. Una medida es también compartirlo sin gente. Acas que jugar desde tales aborrentos del lugar. Yo siempre digo... El fútbol final es de la gente. La liga está jugando bien. Está jugando bien. Lucha mucho, ¿no? Lucha mucho. Llega mucho. Hace muchas faltas. Porque es un hombre que lleva muy bien el palombo. Tiene claro que entonces le da breña. Sí. Ha sido un placer hablar contigo, Ricardo. Igualmente. Igualmente. Pues nada. Hazle caso entonces a tu hija. Mucho ánimo entonces. Vale. Mucho ánimo para ti. Preparados, ¿eh? Que yo voy a decir que lo mejor así no voy a buscar. Vamos, ¿eh? Hay que usar. Hay que dar... Hay que dar todo, ¿eh? Claro que sí. Claro que sí. Eso está... Eso está hecho. Eso está hecho. Bueno. Pues nada. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Eso es nada. Encantado. Y me alegro que vaya todo bien. Y mucho ánimo. Vale. Eso es. Espero eso. Vale. Venga. Mucho ánimo. Un fuerte abrazo. Nada. Chao, chao. Cualquier cosa que necesites o podamos ayudar, aquí estamos. Muy bien. Muchas gracias. Y como siempre, de siempre. No, no. Tengo que tutear, pero vamos. Sen problema ningún. Sen problema ningún. Muy bien. Pues nada. Moito ánimo para estos días. Y como siempre. A la celta. Que eso no falle. Muy bien. Un aperta fuerte, Eduardo. Chao. Adiós. 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 Adiós.